La diabetes tipo I se ha convertido en la segunda causa de muerte en nuestro país, ya que sólo 5% de quien la padece lleva adecuadamente su tratamiento, por lo que la esperanza de vida entre las personas diabéticas que hacen ejercicio y llevan una dieta adecuada, contra los que no lo hacen, es de al menos 10 años de diferencia. En la actualidad sólo el 30% de las personas con diabetes tiene un buen control glucémico, es decir, mantiene una cantidad moderada de glucosa en la sangre, pero el 50% sufre un descontrol glucémico severo, aunque las causas de este descontrol pueden estar vinculadas a diversos factores, es importante mantener los niveles de hemoglobina glucosilada por debajo de 7% en la sangre, pues se sabe que al lograr esto disminuyen las complicaciones de la diabetes tipo I y II, algunas de ellas son, las microvasculares que están asociadas con trastornos en el funcionamiento del riñón y los vasos sanguíneos de la retina, y las neuropáticas relacionadas con la pérdida de sensibilidad e incapacidad para controlar los músculos. El doctor Alberto, de la Facultad de Medicina de la UNAM, comentó que la diabetes no diagnosticada no es garantía de que el organismo no sufra alguna alteración, ya que al ser detectada hay una reducción funcional de las células beta por apoptosis o muerte celular programada. Por lo tanto, si esta enfermedad no se controla pueden aparecer otras complicaciones como ceguera, daños renales o amputaciones. Por lo tanto, el universitario señaló que se debe reconocer que la diabetes es un problema de todos y propuso, 1. El paciente debe participar en su autocontrol con el apoyo de su familia. 2. El médico debe fomentar el diagnóstico temprano. 3. Las autoridades sanitarias tienen que emitir normas y recomendaciones respecto a la comida chatarra. 4. Las escuelas tienen que participar en la educación física y nutricional. 4. Las autoridades no tienen la ayuda de 주